Millones de personas se han cambiado y descubierto que la red de Sprint es más rápida. Además, es más confiable y tiene mejor cobertura que nunca. Para celebrarlo, extendimos nuestra oferta para que puedas ahorrar 50% en la mayoría de tarifas de Verizon. Costos excesivos hasta la vista. AT&T. Chao, facturas enormes. O T-Mobile. Estrés por la cuenta, desaparece. Además, pagaremos tus costos por cambiarte hasta 650 dólares por línea. ¿En serio? Claro que sí. ¡Cámbiate hoy!